Mi gente, hoy venimos a Santo Domingo de Heredia y nada más miren aquí las esquinas ¡Qué bonitas las casas de Santo Domingo! Vamos a ver un toquecillo de los payasos ahí en los festejos patronales Miren esta otra casa que linda, ahí va Abby con el padrino, Yuba Bueno, nos ganaron la salida, yo no sé si llegamos tarde Oye, salieron temprano, pero por ahí vienen Mientras tanto les quiero enseñar esta fila de casas, miren qué belleza Los colores y todo Y por aquí les estamos llegando ya, los alcanzamos, miren Es como un desfile de gigantes porque bueno, veo más gigantes que otra cosa No escucho de momento a la Cimarrona Bueno, no, por allá vi unos payasos más pequeños Y también escuché la Cimarrona allá A la Cimarrona clay A la Cimarrona En la Cimarrona ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va el mero cachup ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Están tramando cómo entrarle a la próxima rola. Vamos a alcanzar a esos payasos para ponernos los de frente, ahí el Rasta. Aquí estamos en tierra gigante. Esta es la negrita, la calaca, la calaca fea y blanca. Ahora sí se soltó el cachú, miren. Con todo y la culebra, la boñita típica, la bruja, Son Goku. ¿Para la culebra, viejo? Que toque sacó la... Ya lo hizo usted, YouTube. Yo lo sigo. No, 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 no. Sonido. Mira, allá donde está el cachú. Sonido? Bueno... No sé si es Sonido, el amigo de Sonido. Kevin Eppra. Ahorita es The Mask ¿Quién es la Cenicienta? Este es el Mini Torito Dime Ya andan volando cabezazos ya El toque de la bruja Y ya andan volando cabezazos ya Y ya andan volando cabezazos ya Y ya andan volando cabezazos ya Nada más vean Tiene esta cara por este lado Y esa otra cara por ese otro lado Doble cara Y ya andan volando cabezazos ya Y ya andan volando cabezazos ya Y ya andan volando cabezazos ya Este chancho está sufriendo un grave caso de alopecia Hacerle ahí unos retoques Hacerle ahí unos retoques Bueno mi gente desde aquí nos despedimos desde esta esquinita Ahí siguen los payasos y la gente domingueña disfrutando Los festejos patronales de esta gran comunidad Hasta luego y pura vida